Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos es otro gran viaje al universo de Marvel. Es una historia emocionante, llena de acción y aventuras. Pero es más sobre la historia de Shang-Chi, aceptando su crianza, reconciliando lo bueno con lo malo y aprendiendo realmente a aprovechar el corazón del dragón. También es la historia de cómo las artes marciales, los dragones y Tony Leung son geniales. Hay mucho que sucede en esta película hacia el final. Mucha acción, escenas superpuestas y varios monstruos geniales. Intentaremos desglosar el final de la película, tanto la acción como algunos de los temas. También hablaremos de cómo cada uno de los tres personajes principales tiene su propio viaje heroico. Empecemos hablando de la llegada de Wengu a Talo. Los ciudadanos de Talo intentan convencer a Wengu por última vez de que su esposa no está detrás de la puerta oscura. Pero es inútil. Wengu y los Diez Anillos inician una batalla contra Talo. A Keiri se le niega la posibilidad de unirse a la lucha, diciéndole que no está lista. Wengu y Shang-Chi tienen un enfrentamiento durante el cual el padre derrota al hijo y lo arroja al agua. Wengu llega a la puerta y comienza a atacarla, liberando a los succionadores de almas. Estas pequeñas y extrañas criaturas comienzan a atacar la aldea, robando las almas de los ciudadanos de Talo como de los Diez Anillos, incluido Death Dealer. Los dos bandos acuerdan una tregua y comienzan a luchar juntos contra estas criaturas. Mientras Shang-Chi se hunde cada vez más en las profundidades del agua, el Gran Protector, sintiendo probablemente que Shang-Chi tiene el corazón del dragón, se despierta. Shang-Chi sale del agua sobre la espalda del Gran Protector y el dragón devora los succionadores de almas. Shang-Chi corre para luchar contra su padre, durante el cual Shang-Chi aprovecha el poder de los elementos. Sin embargo, ya es muy tarde. Los succiona almas han conseguido suficientes almas para liberar al Morador de la Oscuridad, un enorme lagarto dragón alienígena que puede o no estar basado en el personaje del cómic Fing Fang Foom. El Morador toma a Wenwu y lo devora, y éste expresa su pesar mientras los anillos se transfieren a Shang-Chi. Shang-Chi monta en el Gran Protector que se enfrenta al Morador de la Oscuridad. En un momento dado, Sha-Link se une a Sha-Chi, casi cayendo del Gran Protector y diciéndole a Shang-Chi que la deje ir. El momento refleja un momento anterior de sus vidas en el que Sha-Link fue abandonada por su hermano. Esta vez, sin embargo, Shang-Chi dice que no, que no va a perderla de nuevo. En este punto se perdieron vidas y la situación es terrible, hasta que finalmente se permite a Keiri luchar. El Morador intenta absorber el poder del dragón, pero Keiri consigue disparar al Morador en el cuello con una flecha mejorada. La bestia es derrotada y el pueblo llora a los que ha perdido. De vuelta a San Francisco, Shang-Chi y Keiri cuentan su aventura a sus amigos, añadiendo que Sha-Link fue al complejo de su padre para cerrar la operación. Estos amigos comprensiblemente no les creen. Hasta que aparece Wong, se asegura de que Shang-Chi tiene los anillos y los trae de vuelta a través de un portal. La escena de mitad de los créditos revela que los anillos eran un faro, y Bruce Banner y Carol Danvers les dan la bienvenida al circo. En lugar de volver a casa, Keiri y Shang-Chi llevan a Wong a un karaoke y los tres cantan un clásico festivo, Hotel California. La escena post-créditos revela que Sha-Link de hecho no cerró la operación. Por el contrario, se hizo cargo de ella y ahora parece entrenar a un ejército. En este momento se desconocen sus diseños, pero todo esto informa a los fans de que los Diez Anillos volverán. La transformación de Shang-Chi es tan compleja como sencilla. Comienza la película como un hombre que intenta superar su crianza. Pero nadie, especialmente las personas con padres supervillanos, pueden dejar su pasado. Al final de la película, deja de huir y acepta su crianza. Lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito. Tiene el corazón del dragón, como decía su madre. No está 100% claro si su padre le dio los anillos por voluntad propia o si los recuperó él mismo. Pero en cualquier caso, el resultado final es que es digno de empuñarlos. Cuando Keiri se entrenó como arquera, le dijeron que no le daría nada si no apuntaba a nada. Al principio, Keiri está orgullosa de no tener dirección. Se deleita en ser tan buena en un trabajo sin futuro que le permite salir de fiesta siempre. Ahora tiene un propósito, aunque sigue sacando tiempo para el karaoke nocturno. Shalink tuvo que aprender sus habilidades en la sombra. Su padre apenas la reconocía y no la entrenaba. También aprendió a no confiar en la gente, especialmente en los hombres de su vida. No es demasiado pronto para saber si vuelve a confiar en Shang-Chi, pero ahora que está a cargo del algo más poderoso que un ring de lucha clandestino, está claro que no dejará que las mujeres vuelvan a ser marginadas bajo su cuidado. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus películas favoritas del UCM vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.